Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre por qué aparecen en Google Fotos imágenes que no son tuyas. Acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses. El enlace directo estará en la descripción del video. Si utilizas a menudo el servicio Google Fotos, puede ser que alguna vez hayas visto ciertas imágenes que no son de tu propiedad. Si estoy en lo correcto y deseas saber por qué se encuentran almacenadas en tu cuenta si no son tuyas, pues presta atención a los motivos que te diré a continuación y también a una serie de pasos que mencionaré para que puedas solucionar este problema. Una de las razones más probables en este tipo de situaciones es que hayas compartido un álbum. Google Fotos posee y ofrece una opción que permite compartirlos, lo cual resulta excelente para muchos usuarios, ya que pueden enseñarles sus fotografías y videos a sus amigos mediante un vínculo, pero estos últimos pueden añadir contenido al álbum, lo que podría ser el motivo por lo que ves imágenes que no son tuyas. Si has compartido un álbum como público, entonces es recomendable que les escribas a tus amigos preguntando si han agregado fotos dentro de él. Para que puedas configurar el álbum como privado, para que ninguna persona pueda añadir imágenes o videos, tan solo debes hacer lo siguiente y es abrir Google Fotos en tu dispositivo. Seguidamente baja a la sección Biblioteca del servicio. Accedes al álbum en cuestión y estando allí pulsas en los tres puntos superiores para que selecciones en opciones. Por último toca sobre el interruptor llamado compartir mediante vínculo, dos veces, y presionas en la opción que dice hacer privado. Ahora un segundo motivo que bien puede ser posible es que hayas recibido dichas imágenes mediante la aplicación de mensajería WhatsApp sin darte cuenta y que éstas se hayan almacenado en Google Fotos de forma automática gracias a la copia de seguridad. Si has verificado esto entonces podrás borrarlas fácilmente de Google Fotos, solo tienes que abrir la app. Al estar dentro de la misma, busca las fotografías que te han enviado, seleccionarlas, pulsa en el icono de la papelera superior, tocas en mover a papelera para que sean enviadas a dicha carpeta. Ten en cuenta que éstas se eliminarán de forma permanente cuando hayan pasado 60 días, pero si quieres borrarlas manualmente por completo entonces tan solo debes acceder a biblioteca. Seguidamente ingresas a papelera, seleccionas las fotos manteniendo presionado y luego en borrar. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjale en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!